Hola, te habla Homero Simpson. Y quiero felicitarte por tu cumpleaños. Estoy muy contento de que estés cumpliendo años. Y como regalo de cumpleaños, te invitaré a la taberna de Moe. Pero no con el pequeño demonio de Barney. Siempre lo harina todo. Homero, invítalos a la taberna de Moe por una cerveza. Eh, sí Barney, te esperamos en la taberna de Moe. Ahora veremos si celebras tu cumpleaños conmigo. Ay, recuerdos que no voy a borrar. Personas que no voy a olvidar. Uh, hay aromas que me quiero llevar. Silencios que prefiero callar. Uh, son dos. Las caras de la luna son dos. Prefiero que sigamos de amor presos de este sol. Un muchacho como yo que vive simplemente, que confía en los demás y dice lo que siente. Un muchacho como yo, precisamente, una chica como tú, definitivamente. Una chica como tú, que sabe lo que espero y que quiere de verdad las cosas que yo quiero. Un muchacho como yo, que siempre estuvo triste. Un muchacho como yo, que siempre estuvo triste. Un muchacho como yo, que aprendió a sonreír, que aprendió a sonreír, cuando tú le sonreíste. Un muchacho como yo, precisamente, una chica como tú, definitivamente. Un muchacho como yo, definitivamente. Un muchacho como yo, definitivamente. Definitivamente Definitivamente Tengo un mundo de sensaciones Un mundo de vibraciones Que te puedo regalar Tengo dulzura para brindarte Caricias para entregarte Si tú me quieres amar Serán los días más felices Que puedas tú vivir Con luz de mil matices Que tengo para ti Tengo mil brazos para abrazarte Mil locas para besarte Mis sueños puestos en ti Tengo poemas de amor y rosas Y cosas maravillosas Y todo es para ti Serán los días más felices Quedando a partir Serán los días más felices Que puedas tú vivir Con luz de mil matices Que tengo para ti Tengo mil brazos para abrazarte Mil bocas para besarte Mis sueños puestos en ti Tengo poemas de amor y rosas Y cosas maravillosas Y todo es para ti Tengo un mundo de sensaciones Deja la queja ya La vida es corta Con alegría Asume el reto que más te importa Sabiendo ser feliz Dejando ser feliz No habría tristeza Ni pésimismo Podría sonreír Baila en la calle Di cosas bellas Grítale al mundo Yo soy feliz Soy feliz Soy feliz Vamos que la vida Es una fiesta Soy feliz Soy feliz Vamos que la vida Es una fiesta Vamos Ay, ay, ay A donde vas muchacho Con esa cara triste Deja el despecho Por la muchacha Que conociste Sonríe un poco más Muestra esos dientes Ven a la esquina Que la parranda Ya está caliente Baila en la calle Di cosas bellas Y grítale al mundo Yo soy feliz Soy feliz Soy feliz Vamos que la vida Es una fiesta Soy feliz Soy feliz Vamos que la vida Es una fiesta Y bueno, seguimos diciendo Que saludamos Felicidades nacionales En todo el estado Y en toda la nación En todo el mundo Seguimos aquí Y recordando Desde el tránsito Cuando son las siete Si vienes a decirme Que la vida Es una fiesta Todo el mundo bailando Pero es que yo estoy Despierta Discuesta Decirte lo que pienso Y lo que siento El mundo es muy bonito Cuando se vive contento Armonía Alegría Como quieres que sonrías La gente pasa hambre De Colombia hasta Etiopía Y la economía Podría ver todo el día La espera Me desespera Y no me espera Pa' que me abre la puerta Si me cierra la frontera Yo soy fuerte Te aviso Y es que hago pasos Y es que yo Pa' cantar No tengo que pedir permiso Mientras yo canto y bailo Me quejo de que incluso Del otro lado del mundo Se están cometiendo abuso Escucha lo que te digo Y no te escondas Quiero que tú sepas La verdad Que no te asombra Y es que a pesar de todo Esta vida es una bomba Soy feliz Soy feliz Vamos que la vida Es una fiesta Yo quiero que me digas Que la vida es una fiesta Soy feliz Yo también Soy feliz Yo soy feliz Vamos que la vida Es una fiesta Podría hablar todo el día Soy feliz Yo también Soy feliz Yo soy feliz Vamos que la vida Es una Vamos que la vida Es una fiesta Agüita De coco Félix, no te quiero Bueno viejo Creo que nos conocemos Al año 1976 Quién iba a decir Que me voy a contar ahora Los 60 años Te mando un gran abrazo Y yo a ti la pasé Bueno viejo loco Y acá estamos Festejando tu cumple Después de tanto tiempo Y bueno Como no podía ser de otra forma Como vos me enseñaste Saludos Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Te quedamos mucho Que le pases lindos Canta el lourdes Que lo cumpla Feliz Que lo cumpla Bueno papá Espero que pase una linda noche Acá organizamos un poco Una fiesta con toda la gente que te quiere Acá estamos con tu princesita Te deseamos un feliz cumple Y te queremos mucho Un beso Mi amor No entendés nada Te quiero Te quiero Te quiero mamá Feliz cumpleaños Salsa Ajá 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 Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños No 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 se va a ser mejor Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños No no Feliz cumpleaños Esta noche te va a ser vibrar